venga chicos tenemos recompensas de futchampión de los toti me va a tocar mazo de cosas bueno aquí desde luego no he visto a nadie que en la recompensa de futchampión haya tocado nada así que a ver son tres elecciones de más 84 hoy es día de mejoras hoy es día de sobres de 700 es día de sobres de 600 hoy tenemos mucho contenido de calidad a mis recompensas bueno le van dos que media 90 me sirve el segundo un if alex berenguer me sirve y el tercero tenemos a payor 87 las recompensas increíbles bueno chicos con los repetidos de las recompensas de futchampión nos hemos terminado a jorves icono toti qué bonita de la carta la carta es bien bonita este le podemos sumar el marcador este no cuenta para el marcador bueno a ver es un show es un sbc de un millón ochocientas así que ni tan mal además le hemos probado los digo partido de futchampión y mal no vamos y efectivamente había metido todos los repetidos bien me a tenemos ahora chicos en la elección de iconito nueva que ayer en la cuenta secundaria nos tocó frank river y vamos a ver si en la principal nos toca a alguien potente vamos a hacer un pelín de texto no mucho pero un pelín solo cambiamos la escena aquí y a ver le damos y ahora el primero ya lo tengo el primero es vercan de media 90 en el primero efe el segundo me sirve ya sin 92 bueno para lo que podía haber sido por lo menos ese se puede llegar a utilizar y para cuando me raye con smake el ya tenemos portero y el tercero fabio cannavarro chicos obviamente vamos a pillar a yacin con la boina cuánto vale 300 de migo de monedas mira ni tan mal la verdad que ni tan mal mira te voy a abrir este sobrina dedicado a mario y mario y cono claro bueno pero será una mierda no es todo ti cien por cien que era harry kane y todo ti cascazo y quien viene aquí viene el chavito bueno bueno no sabe mal está mal para uno que vemos que toca algo pues algo está bien no es peter chet no es peter chet a ver peter harry kainter estén morgan 800 millones de caminantes y el repetido es alexander arnold bueno no ha salido vinicius no ha salido mbappé no han salido los buenos pero tenemos icono vale el de medio millón ahora no me lo puedo creer tú levandoski espera bien uno más tocho de levandoski cuidado ya te invité soy filmmaker setenta y siete y el bape bueno a ver chicos no es el toti no es el toti pero claro cuando he visto que la portada era levandoski digo puede venir alguien tocho a ver solo espero que por lo menos no tuvieras el mbappé jugador del mes que no lo tengas que meter en sbc tres if bueno tiene el de oro repetido chicos tiene el de oro repetido así que realmente es un media 91 para sbc transferible lo tienes chicos acaba de ganar un millón y medio se celebra se celebra este sobre quiero ver otro azul quiero ver otro azul y aquí hay un héroe robert levandoski y a ver el héroe en estos que suelen salir cosas que no salen normalmente como un héroe aquí es donde puede tocar los en papel o vinicius cosas así a el márquez harry kent casemiro el de mira como yo decía chicos y y levandoski terstegen bandai bandai sale poco pues aquí la ha salido pues nada pues muchísimas medias altas pero no hay no hay toti ni icono toti este vamos con la nariz chicos este vamos con la nariz salá salá bueno salá en portada es raro verlo mohamed salá y el if bueno el if realmente no da igual pero es el pesado de girut puede variar salá girut ederson bruno kimmich renard neuer solo un repetido que es cobel pues nada otro sobre más que tampoco nos sale vinicius seguimos luchando por nuestros sueños me ahora yo creo que va siendo la hora de sacar un icono toti no digo nazareo icono icono a ver si es icono toti ceco y el icono el icono normal no es icono toti chicos oye pero ferdinand 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 va a salir icono toti estos días que claro ferdinand icono toti va a ser un pepino pero este también es muy bueno este ferdinand es muy bueno rubén díaz marquinhos cristiano ronaldo 86 ederson y bruno bueno pues por lo menos chicos un iconillo un iconillo utilizable sigue costando más de medio kilo así que gg otro valiente de 3500 fiva points toti chicos francia mbappé ah no giroud y hay toti y tenemos a oberdor toti bueno a ver cuenta de sinvergüenza porque tiene a nazario tiene a ronaldo nazario ya intransferible le salió bien oberdor que con la tontería cuesta un millón eh oberdor con la tontería bueno un millón no pero 900.000 monedas sí así que ultra gg la gente ha visto que tocan toti se está animando con el de 500.000 bueno aquí hemos sacado un mbappé y un toti y ahora icono este es el sobre bueno y no lo sabíamos este es el bueno palacios oh michael owen michael owen por lo menos que hubiera sido icono toti irene paredes bronce doble if y a ver los repetidos los repetidos casemiro bruno cristiano rice vale la ilusión del icono pero nada más vea otro sobre de 700 este lo abre de ector a ver toti ector sí a ver quién es a ver si me liggan bueno rodri hector ha sacado un toti que buena tío oye pues ayer sacamos a oberdor y hoy a rodri vale más de 2 millones hector muy bien eh muy bien el primero el primero que sacas a ver que viene por detrás rodri halan también mira oblad ederson hay mira cristiano y repetidos a ver quién viene el bicho mira salaven muy buen sobre estos muy bien ya tienes tu primer toti y venga chicos para terminar tenemos las recompensas de food champions de la cuenta secundaria aquí hemos conseguido las 14 rango 4 hacía mucho tiempo que no conseguía este rango pero bueno la cuenta secundaria con darlis parece que va bastante mejor a ver tengo muchos repetidos que estos repetidos ahora lo meteremos en alguna mejora o algo y vamos a despedir con un sobre de con un sobrecito de los tochos mira irene paredes con el sobrecito de 700.000 después de irene tenemos a burigyot tenemos también a skriniar y ahora las de recompensas chicos te imaginas que me toca un toti las recompensas a ver a ver el if sigue costando más que el 88 karkovski el segundo shurle 86 y el tercero vamos a pillar por no coger repetidos voy a pillar a a jorando 86 bueno las recompensas chicos flojas a ver el sobrecito ahora nos quedan dos sobres para terminar primero el de medio millón en la principal y luego el de 700.000 en la secundaria vamos a abrir con la nariz o con la mano con la mano para nosotros un if no 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 cierro oye iru que pesado no Mbappé Katoto pensaba que iba a ser Mbappé tío madre de dios pensaba que era Mbappé Dimarco Katoto y alguien detrás pero vamos este sobre tiene mala pinta Ederson Katoto Sandra Paños no pero es que ahí no tocan ahí no tocan nada madre mía bueno pues aquí chicos poca cosa hay unas cuantas medias pero mira que en estos sobres el otro día sacamos incluso a Mbappé a un suscriptor pero nosotros chicos no hemos tenido porque he sacado Courtois Courtois hemos sacado está ahí no no estaba ahí bueno vamos a por el de 700.000 para terminar para terminar chicos el sobre de 700.000 mira yo le doy ahora y ahora le das tú cerramos cerramos con otro If y Lewandowski hoy no ha habido suerte Héctor Lewandowski y Palacios que pesado a ver a ver si viene Vinicius por lo menos no mira Rubén Díaz Totti solo hay uno Casemiro Salah repetido Mappi Bruno está Cristiano Totti también militado y a ver Héctor vamos a ver los cedidos a ver si me sacas a Nazario no Ribery bueno 10 partiditos más Nazario como es el segundo vamos a pillar a Xavi el tercero Zola y venga sácame ahora a Alesia o a Bellingham a Rodri no vamos a pillar dale 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 quién está Rodri otra vez Rodri y el último Héctor dale dale que no lo has dado dale me cierro los ojos ¿está Bellingham? ¡Es Dios Bellingham! bueno pues celebramos cedidos bueno hoy hemos sacado dos Totti Héctor ha sacado un Rodri así que muy bien y nada seguiremos luchando esta tarde cuando estéis viendo este vídeo salen los Totti defensa o sea va a haber diez Totti lucharemos por nuestros sueños así que nada dejadle un buen me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! si juega cacho partidazo si juega aplastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Chao!